PEGI 18 Se acerca el final del siglo XVIII. Durante más de 200 años, los reyes de España, Inglaterra y Francia han luchado por el control del nuevo mundo, saqueando sus recursos y desplazando a las poblaciones nativas. Pero en 1713, una serie de tratados produce una sorprendente y bienvenida calma. Por primera vez en décadas, se restaura el orden. Sin embargo, para miles de marinos británicos, el maltrecho patrimonio inglés ofrece pocas oportunidades. Pobres, hambrientos y resentidos con su distante rey, estos marinos desesperados deciden unirse en busca de una vida mejor, estableciendo las bases de una libertad auténtica, que pendure también para las futuras generaciones. Hombres de fortuna gustan de llamarse, y su vida en estas ricas islas es brutal, plena de traiciones, motines, crueldad y la libertina. Hay un gran botín esperando. En las doradas playas, en inmensas junglas inexploradas, entre florecientes y exóticas ciudades, en cuevas ocultas, y sobre todo, en grandes navíos con las bodegas completas. Durante casi una década, los piratas dominarán el mar. Piratas cuya leyenda supera su propia vida, cuya sola mención infunde el miedo en los corazones de todos los marinos. Benjamin Hornibor, Cadico Jack, Charles Bale, Barba Negro, capitanes carismáticos que vivieron bajo su propio código, en una sociedad creada para auténticos hombres libres. Aquí están al fin sus verdaderas historias, ásperas y sin floritudes. Es la era dorada de la piratería. Y vuelve a la vida en Assassin's Creed 4 Black Flag. Gracias por ver el video.